Sin trabajo, los miedos de Toñi Moreno ante su futuro más incierto en Mediaset. La presentadora llegó a la cadena para presentar Viva la Vida, y parece no haber encajado en ningún programa. Ahora Pablo Basile ha decidido que Toñi Moreno se retire por un tiempo de la pequeña pantalla, y afronta su futuro más incierto. Los saltos de Toñi Moreno. La catalana, afincada en Sanlúcar de Barrameda, llegó a Mediaset en el 2017, envuelta en una tremenda polémica. Por aquel entonces el programa de María Teresa Campos, que tiempo tan feliz, llegó a su fin, y dio la sensación de que Toñi sería su sustituta en Viva la Vida. Se hablaba de que había arrebatado el puesto a la veterana periodista, y se rumoreó incluso con un supuesto rifirrafe entre las dos profesionales de la comunicación. Pero Toñi duró poco al frente de este espacio de vespertino, de los fines de semana, y Basile la trasladó a Mujeres y Hombres y viceversa, cuyo presentadora, Enma García, pasó a conducir Viva la Vida. Ahora será Jesús Vázquez quien dirija el plató del programa de citas y el futuro de Moreno. En la década de cinco se presenta más incierta que nunca. Ella misma ha revelado que tiene miedo y se ha sincerado sobre sus sentimientos. Un futuro más incierto de Toñi Moreno Yo ahora mismo estoy en un momento de cambio. Yo estoy en un equipo de fútbol que se llama Mediaset, y de repente el entrenador ha decidido sentarme en el banquillo, y que sea Messi el jugador, porque Jesús Vázquez es Messi. Empezaba narrando Toñi en su canal de MTMAD. La presentadora se muestra optimista y mantiene la metáfora para asegurar que seguía entrenando, para regresar al terreno de juego, más pronto que tarde. Aún así, reconoce que tiene un poco de miedo, lo normal durante un proceso de cambio. La presentadora intentará mantener una actitud positiva, ser consecuente y tirar para adelante, ahora que se enfrenta a su futuro más incierto en televisión. En cualquier caso, Toñi ha reconocido que tiene un plan B, por si las moscas, y de un día para otro, su teléfono deja de sonar, y concluye para siempre su etapa en la pequeña pantalla. El plan B de Toñi Moreno La presentadora alcanzó mucha popularidad gracias entre todos. El programa de televisión española que ayudaba a los más necesitados, y que se ganó unas cuantas críticas y polémicas, porque muchos la acusaban de lucrarse de las desgracias ajenas. Por aquel entonces, Toñi aprendió que al mundo de la pequeña pantalla es muy convulso, y que, aunque un día estés arriba, al día siguiente puedes sufrir una caída en picado. Es por ello que empezó a preparar un plan B para llevarlo a cabo si su carrera televisiva llegaba a su fin. Yo estudié un año para ser coach, porque pensaba dedicarme a eso. Si la tele no me readmitía después de que me echaran de entre todos y me quedara sin trabajo, al final nunca me he dedicado a ser coach profesional, pero me aplico a mí misma todo lo aprendido, explica Toñi Moreno en el vídeo que ha publicado en MTMAT. La esperanza de Toñi Moreno En cualquier caso, no todo está perdido, y llegados a este punto, se debe aclarar que la presentadora todavía conserva su contrato de Mediaset, y que, según ella, tiene en mente algunos proyectos para televisión de cara a septiembre, que pudo orquestar durante el confinamiento. Además, también aprovechó para escribir un libro, que, con un poco de suerte, terminará publicado y distribuyéndose en el mercado. Pero, sin duda alguna, lo que más ayuda a seguir adelante en estos momentos convulsos es la compañía de su hija Lola. Tras varios intentos, Toñi Moreno consiguió quedarse embarazada, y desde que nació la pequeña, se ha convertido en lo más importante de su vida, y en uno de sus principales apoyos y motivos para seguir adelante. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.